Soy amante de lo bueno, soy alegre así nací Soy amante de lo bueno, soy alegre así nací Y me diga barrantero, así vivo muy feliz Me complazco cuando quiero, ya que más puedo pedir El dinero no me falta, me doy gracias a mi Dios El trabajo no me falta, soy un hombre de calor Tengo amores en mi casa, ya donde quiera que voy Que traigan cerveza, que traigan más vino Que sigan tucanes, no cantos morridos Que traigan de todo, yo invito a mi gente Que para eso traigo mis brillantes verdes Soy amante de lo bueno, soy bohemio de verdad Y se diga mujeriego, soy un toro fundamental Hago siempre lo que quiero, así me enseño mi apá No disfruto de la vida, soy de puro corazón Me divierto noche y día, con razón o sin razón Siempre con mi palomía, por donde quiera tiempo Que traigan cerveza, que traigan más vino Que sigan tucanes, no cantos morridos Que traigan de todo, yo invito a mi gente Que para eso traigo mis brillantes verdes